Este es un hipopótamo y no, no puede llegar a ser tu mascota. Y la prueba está en este señor llamado Marius, un granjero que adoptó un hipopótamo después de haberlo encontrado separado de su madre debido a una inundación. Al principio las cosas iban bien, Marius le construyó una presa, lo alimentaba y a pesar que todos le decían que estaba loco, Humphrey el hipopótamo parecía diferente. Parecía tener una conexión especial con Marius hasta que Humphrey arrastró a su dueño al río en donde fue adoptado y bueno, creo que ya sabes qué pasó. Los hipopótamos son uno de los animales más letales de todo el mundo y anualmente matan alrededor de 500 personas y Marius simplemente fue otra de ellas en Sudáfrica. A pesar de que siempre está hablando de que muchos animales pueden ser tu mascota, no todos pueden serlo. Y eso sería todo, como siempre les digo, recuerden seguirme y amar a la naturaleza, pero en este caso háganlo de lejos. Gracias.